Marco para la buena dirección y liderazgo escolar, así que no les deberán ser tan ajenas, y el llamado y la invitación es a que efectivamente estas habilidades hoy día cobren mayor importancia y mayor foco de nuestra atención. La empatía, este concepto de ponerse en el lugar del otro, lo que quisiera enfatizar en relación a la empatía es que es una expresión de afecto, una expresión de preocupación y de orientación al otro, donde lo que quiero y que espero generar es que en el otro es la sensación de que lo estoy escuchando, que te entiendo, te acojo, te acompaño, te apoyo, te considero y te valoro. No te resuelvo los problemas, pero sí la empatía ayuda y hace sentir al otro que ha sido escuchado y acogido. Y eso es clave en estos momentos. Vamos a ver algunas prácticas que estas primeras son más recomendables en el vínculo individual, en el uno a uno, y después prácticas que son más para lo grupal, aunque ambas pueden, no es tan rígida la diferenciación. Primero mantener el contacto, y como les decía, ojalá verse. Si yo tengo que hablar con alguien, ojalá hacerlo a través de una videollamada. Poder vernos las caras, no solo por un afán de, por un gusto personal, es que nuestra comunicación no verbal es muy importante. Cuando yo estoy hablando por teléfono, los silencios son muy distintos que en una videollamada los silencios. Porque yo veo que el otro está pensando en un llamado por teléfono, no lo veo, y por ende no sé en qué está. Hacer, ojalá, llamadas uno a uno a todo el equipo del colegio, a todo el personal que trabaja en el colegio. Ahí pueden apoyarse, tanto con el equipo directivo, ¿no es cierto?, para distribuirse roles con los inspectores, distribuirse a quién llama cada uno, pero hacer llamadas, no solo correos, no solo reuniones grupales, llamar uno a uno. Siempre partir preguntando cómo está, y dedicar tiempo a la respuesta. Que no sea una cosa formal, sino que sea, efectivamente, quiero saber cómo has estado. Porque el cómo has estado hoy día puede ser muy distinto a cómo estabas ayer. Ayer estabas entusiasmada, motivada, con energía, y hoy día estás súper frustrada porque lo que querías hacer no te resultó. Y entonces, no dar por sentado cómo está el otro. No porque hablamos ayer, yo sé cómo está hoy día. Escuchar sin interrumpir ni interpretar. Yo puedo suponer que alguien no está bien, pero no lo sé. Puedo suponer que alguien está bien, pero no lo sé. Escuchen, no interpreten. Cuando estamos enfocados en la empatía, lo importante es el otro. Y hacerle preguntas para entender cuál es su situación y cuál es su vivencia. No darle consejos, no interrumpir. Y poner foco en acoger, sobre todo, las preocupaciones y los temores. Hay personas que les resulta muy fácil expresar sus preocupaciones y temores. A otros les resulta mucho más difícil. Entonces, enfocarnos en eso. Porque estamos todos con preocupaciones y temores. Aquí no hay nadie que esté pasando colado, que se sienta súper bien, súper a gusto y súper cómodo con la situación. Tenemos aquí otro testimonio. Dice, en conversaciones uno a uno, pusimos sobre la mesa los temores y la confianza profesional. ¿Qué te cuesta? ¿Qué te complica de lo que estamos viviendo? Evidentemente, yo les decía, la empatía no implica resolver el problema. Pero por lo menos sé qué terreno estamos pisando. Y si lo podemos ayudar a resolver, bienvenido sea. Si no, su... Gracias.